Índice de cumplimiento para la mejora pública en la construcción de una cultura de cumplimiento orientada a la generación de valor público. La Contraloría General de la República pone a disposición de las instituciones y el ciudadano en general un informe interactivo con los principales resultados. Generalidades del ICM para el 2023 Resultados generales Para esta edición, alrededor de un 65% de las instituciones evaluadas en el ICM presentan un nivel de madurez intermedio. En este gráfico se muestra una disminución en la cantidad de instituciones que presentaban niveles optimizando en el año 2022, colocándose en niveles de madurez inferiores para el año 2023. Resultados principales Para este factor, alrededor del 44% de las instituciones se encuentran en un nivel de cumplimiento intermedio o inferior. El factor de eficiencia muestra un nivel de madurez intermedio. Se resalta que únicamente alrededor del 10% de las instituciones atendieron sus disposiciones sin requerir días adicionales. El factor de estrategia y gestión de datos presenta un nivel de madurez intermedio, lo cual implica que las instituciones requieren continuar fortaleciendo la aplicación de herramientas internas de gestión para promover el cumplimiento efectivo y oportuno de disposiciones. En lo que respecta al factor de cultura y liderazgo, el 67% de las instituciones se encuentran en niveles incipientes. A continuación se presentan los porcentajes de aplicación de las buenas prácticas relacionadas con el factor de estrategia y gestión de datos. Para el factor de cultura y liderazgo, se detallan los porcentajes de aplicación de las buenas prácticas. Disposiciones desatendidas en el sector público. Desde el año 2018, la Contraloría General de la República, a través del presente índice de cumplimiento, ha medido el desempeño de las instituciones públicas con respecto a la atención de las disposiciones como un insumo de mejoras cuestión. Pese a lo anterior, desde ese periodo se evidencian incumplimientos por parte de las instituciones, en detrimento de las mejoras esperadas producto de la fiscalización, los cuales se muestran a continuación. Aprendizajes y desafíos. Para concluir, en esta edición 2023, se destacan los siguientes aprendizajes y desafíos. Persiste la necesidad de mejoras en la eficiencia en el cumplimiento de las disposiciones. Una cultura de cumplimiento sin consolidar. Aplicación de herramientas de gestión como apoyo para la atención de lo dispuesto. Aplicación de herramientas de gestión como apoyo para la atención de lo dispuesto.